¿Qué pasa, Antonio? No sé, me han dicho que ponga la televisión. ¿Y eso? Están ahí todos con un jaleo. Madre mía. Esta película de desgracia no me gusta nada. Contra la parte superior... Que no es una película, madre. Que es el telediario. Y hay un poco de confusión sobre el número de explosiones. Ahí tenemos el momento. Sí, hay una segunda, claramente. Ahí está el momento en el que se produce esa segunda explosión... ¿Qué? ¿Cuándo volaba Carlos? Claro, esta mañana. ¿Pero esta mañana de aquí o esta mañana de allá? No, Antonio, no lo sé. Lo tienes apuntado en la agenda. ¿Dónde lo pasaste? ¿Cuándo te llevas? ¿Qué pasaste? No, mira a ver en la habitación de mi madre. Creo que me la pusiste ahí. En la mesita pequeña. Que sí, Antonio, que sí. El 11 de septiembre supuso el fin del mundo como lo habíamos conocido hasta entonces. Fue el terrible ocaso del siglo XX. Cien años con sus luces y sus sombras, su optimismo y su confianza en el futuro. Un ocaso que en mi familia tendría su propio reflejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!